Guirini Rodil presenta Top 5 Laboral 2022 con la colaboración de IAE Business School. ¿Cuál es el principal motivo para elegir el trabajo ideal? Creo que el propósito, la cultura y el clima laboral es el atributo más importante, principalmente, y hay una frase que yo siempre recuerdo de Peter Dracker, que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y realmente, si no está ese componente, el resto pierde sentido. Proyección, oportunidades de crecimiento, que tengas un espacio donde puedas potenciarte, donde puedas aprender y crecer profesionalmente, y que haya un genuino interés de la compañía en apostar a tu crecimiento. Para mí, el propósito. Creo que todas las personas venimos a esta tierra para cumplir un propósito. Y en la medida en que conozcamos ese propósito y lo podamos alinear con el propósito de nuestras compañías, se genera como una expansión positiva. ¿Y qué respondió la comunidad de IAE? El jefe, 7%. Flexibilidad, ubicación, trabajo remoto, 12%. Salario y beneficios, 25%. Cultura, propósito y clima, 26%. Y en primer lugar, oportunidades de crecimiento, 30%. Está bien ahí, cerca. Me parece que es un win-win. Interesante. No, 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 no. No, no, no. Entonces, si no te vemos en el próximo messtras. No te vemos en el próximo mesuticos. Contra